Bancara, sí señor, aquí está John, mira, va a tirar, va a tirar, tiro, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Panamá, gol de Panamá, cayó el primero de tiro penal Con elegancia, con calidad, categoría, John, mira, pinzón La cambia hacia la derecha, por ahí no había nada Camila Burke se rinde y Panamá rompe el canto Aquí sobre 40 minutos, comenta Sumara Samuel y José Adames Gol número 55 de Panamá en eliminatoria Muy importante esos goles, y bueno, ahora ya se dio la caja de Pandora Excelente, no es el cobro, como venció totalmente, yo mira pinzón Juega otra vez el conjunto panameño, atención, centro al área, balón al segundo, palo, centro otra vez Se remata abajo, olazo, 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 olazo Gol 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 de Garna Rayleigh, Garna Rayleigh señores, anotando el segundo Gol Dos goles antes de cerrar estas primeras partes Excelente, que grande, Linel Cereño Tuvo la capacidad para devolver el centro Y cierra Espectacular, Carla Rayleigh Influendo las redes, cayó el segundo, dos por cero, Sumara Samuels y José Adames Quinto gol de Carla Rayleigh en eliminatorias Y acumula 12 goles con la selección nacional Aquí puede levantar el centro, pone rasante Atención, la tiene Rayleigh, Rayleigh remata Golazo Gol 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 de Panamá, golazo, Carla Rayleigh Carla Rayleigh, una vez más aquí, fusiló prácticamente José A Camila Burke Y aquí comenzando esta segunda parte, gol de Camerino Es el tercero, tres por cero, gana Panamá José Nuevamente por derecha la asociación entre Rayleigh y esta jugadora Natalia Mirce El enganche hacia dentro y clase de riend zoza que lo que está en el fondo Ganamos tres a cero Rommel, que bien Panamá Era lo que había mencionado, una actitud diferente para esta segunda parte Y creo que esos dos goles con que cerramos en la primera parte Aquí está lista para cobrar, Lauri. Arranca, arranca. Va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar. Tiro, tiro, tiro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. 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 Gol, 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 gol. Desde el punto penal el cuarto aquí, Lauribatista aparece. Sobre el minuto 38 en esta segunda parte. Aumenta la cifra Si Panamá gana 4 por 0 Comenta José Adames Y sumada Samuel, nuestro analista Nuevamente el engaño Perfecta la ejecución, Laurio Batista Centro, va rebotando la pelota Atención, va quedando ahora Atención, le pega a Castillo Balón rebotado Se mete al fondo Golazo Golazo, golazo Gol 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 Gol, 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 gol Un del Panamá, golazo lindo, precioso Grande el gol aquí de la lateral Caterin Castillo Como ya les manifestaba Dicen que no hay quinto malo Y aquí llega el quinto para Panamá Que va a cerrar con broche de oro 5 por 0 sobre Barbado Es una forma de cerrar el segundo tiempo De la mejor, una excelente forma Castillo le pegó De pierna derecha Perfil Tres dedos Al final hay un rebote En una defensa del equipo de Barbado Y la pelota toma la dirección Hacia la portería La espenzón que iba hacia afuera La guarda metabur Y la sorprende Con ese rebote